One-trick, cheat site, fin free word, prestemes and plugins, notitarde, este lunes, los iraníes reciben a Portugal en el Mordovia Arena, donde ambas escuadras lucharán por obtener la victoria. Portugal tiene 4 puntos e Irán 3. Cabe destacar que Portugal con un empate avanza a los octavos de final, mientras que Irán necesita ganar para asegurar su pase. Por un lado, los iraníes se mostraron como un oponente formidable en sus dos primeros partidos. Mientras tanto, en Portugal no es un secreto que tiene una dependencia muy fuerte con Cristiano Ronaldo, a quien le deben los 4 puntos acumulados hasta ahora. Sin embargo, la diferencia de ambas elecciones es que en una juega en colectivo, mientras que la otra espera que un solo jugador haga todo. Se notará en este partido, Irán dará la sorpresa, y tú a quien le vas, Portugal se enfrentará a Irán. Posible alineación REI de Irán, Ali Beiramban, Esanjai Isafi, Morteza Pshuraligani, Ramin Rezaeyan, Mayid Hosseini, Sakide Seixi Olagi, Bajid Amiri, Omide Brajimi, Karim Ansarifar, Meditaremi, Sardar Azmoun Portugal, Rui Patricio, Pepe, José Fonte, Rafael Guerreiro, Cédric Soares, William Carballo, Joao Mou, Siño, Bernardo Silva, Joao Mario, Gonzalo Guedes, Cristiano Ronaldo. No dejes de leer, España buscará la victoria ante Marruecos por el liderazgo Did You Find APK for Android You Can Find New Free Android Games and Apps.